Que sorpresa está la vida, encontrarte en plena calle Fue una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaco, fue mirarte y derrumbarme Te creí, asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió Fui el encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme Y decirte te he extrañado como nunca imaginé Desde entonces como es moda Crece un miedo a quedar sola Porque no he encontrado a alguien que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien, sin engañar ¿Por qué a mi puerta el amor nunca volvió? Porque el tiempo ha sido dañado Porque el tiempo ha sido dañado Nador antes de querer No debimos separarnos Con el rol A lo que Y decirte te he extrañado como nunca volvió? ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo ¿Cómo te va? ¡Ay, por qué es más importante! ¡Ay, pabez! ¡Ay, pabez! ¡Ay, pabez! ¡Ay, pabez! ¡Ay, pabez! ¡Ay, pabez! Gracias.